La Comunidad de Obrida está en el Instituto San Lorenzo. Ahí saludan las distintas autoridades al público en general. Hacen su presentación la Comunidad de Obrida con su danza autóctona, esta costumbre que van realizando todos los años. Con sus respectivos chayas, bailes, alegría, canto, para el bien de su producción. La Comunidad de Obrida está ubicada a 14 kilómetros de aquí en el pueblo de Puna. La Comunidad de Obrida está ubicada a 14 kilómetros de aquí en el pueblo de Puna. ¡Gracias!